Yo pienso y digo, Dios mío, qué emoción cuando abrieron por primera vez al rey de los aceites esenciales, el aceite esencial de incienso. Antes de irnos a la teoría, yo quiero preguntarles a algunos de ustedes que están aquí, 21 participantes, mil gracias por estar aquí hoy en un martes a las dos de la tarde, gracias. Díganme, de alguna de ustedes, ¿quién me puede compartir un bonito testimonio con el aceite esencial de incienso, frankincense? Pues el aceitito de frankincense, que viene siendo el incienso, para mí fue algo bien sorprendente y a la vez no muy agradable por el sabor, pero la magia que hizo en mí, wow, de verdad que si yo no encuentro algún otro aceite que utilizar, incienso, incienso. ¿Cuál fue la magia que hizo en ti? La magia que hizo en mí poder calmar un ataque de ansiedad que yo traía, que no me lo podía calmar con nada, con nada. Y cuando yo probé ese aceitito, el aceitito de incienso, yo quería hasta vomitar, así se los digo, de lo tan mal que estaba. Entonces yo quería vomitar y me aguanté, me aguanté las ganas, pero les juro que en cinco minutos mi vida cambió. No podía haber estado tan más relajada que nunca. Eso que sentía yo, que me moría, que me apretaba en el pecho, que no podía respirar, desapareció. Desapareció como arte de magia, con el incienso. Aparte de otros testimonios muy grandes que he tenido con él, así es que... Y la verdad, el incienso, otra super experiencia, la verdad, es con la piel. O sea, mi cara, mi cara, y vean los videos, ¿no? Mi cara, cuando no usaba mi aceite de incienso en la cara, que hasta tenía algunos granitos a veces en la barbilla, en la frente. Nunca más me volvieron a salir esos defectos. Y pues mi piel está bien bonita, no es por presumirles, pero está muy bonita, muy lisita, muy bonita. O sea, y yo se lo atribuyo al incienso. Por supuesto también después al salubel, que es más poderoso, pero yo empecé con puro incienso, ¿eh? Puro incienso en la cara. Es verdad. Esta presentación que yo les muestro, también la van a poder obtener en la descripción del video. Y si ustedes presionan, cualquiera de las imágenes los va a llevar a aprender algo del aceite esencial de incienso. Por ejemplo, miren, aquí este me encanta, porque por supuesto que el aceite esencial de incienso, al ser de los originales que tuvo Doterra, pues es de los más estudiados, más estudiados. Grandísimos beneficios a nuestro organismo y desde nuestras células. Y miren, aquí me encanta esto. Miren cuántos sistemas de nuestro cuerpo se apoyan, ¿no? El sistema circulatorio, el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, músculo esquelético, para todas las personas que tienen así como que problemas en los huesitos, el sistema inmune y por supuesto el sistema tegumentario, que es todo el tema de la piel, ¿verdad? El rey de los aceites, como lo conocemos típicamente, aquí me pone Bianca, lo uso sublingual para mis temas de, ¿cómo se dice? Cuando estás con problemas de inconformidad, ¿cómo? Unconfortable en la cabeza. Es que esa palabra no la puedo decir, Bianquita, esa con la M-N-A, esa al final no la puedo decir en redes sociales. Pero bueno, este, cuando te sientes como molesta de la cabeza, ¿verdad? Y que tienes que cerrar todas las puertas, ventanas, luces y encerrarte y así. Eso, eso dice ella que le ayuda. De hecho, se pone así, arriba del paladar. Aquí hay algunos tips, por ejemplo, frota incienso en tus manos después de un largo día, de jardinería para un efecto calmante, diluir y aplicar tópicamente para nutrir la piel. Y también aplicar en planta de los pies. Toma una o dos gotas internamente en una cápsula vegetal. Es muy importante que nosotros nos hagamos a una bonita rutina cuando estamos usando nuestros aceites esenciales. El componente químico natural, 100% natural. ¿Cómo les explico? Tan puro, tan puro, tan puro, tan puro que no existe otro incienso como este en la faz de la tierra. Es el alfa-pineno. El cálido aroma del incienso crea un ambiente tranquilo y reconfortante. Cuando se difunde o se aplica tópicamente, a menudo se usa durante el yoga para mantener un aroma contigo durante todo el día. Ahora, aplica frankincense tópico en tus puntos de pulso. Vamos a ver aquí, les digo que les tengo tres enlaces para cada uno. Si le pican aquí, pues los va a llevar directamente a lo que nos dice Doterra en la parte principal de la página, ¿verdad? Y aquí es donde dice esto que me encanta, miren, el aceite esencial de incienso premium de Doterra es una mezcla patentada de resinas de cuatro especies de árboles de Boswellia, bueno, el nombre del árbol. Ellas son cuatro, Boswellia carterí, Boswellia sacra, Boswellia papirifera. O sea, los que saben de herbolaria van a reconocer que no hay mejor incienso en la faz de la tierra que esto. Considerado el rey de los aceites esenciales, el incienso tiene extraordinarios beneficios para la salud cuando se usa de vía tópica interna y, por supuesto, aromática, ¿no? Según investigaciones preclínicas, este aceite puede promover una función celular saludable cuando se toma internamente. La investigación experimental sugiere que el uso interno del incienso rico en apineno puede proporcionar efectos calmantes para el cuerpo. Debido al nivel significativo de este componente, la investigación preclínicas también indica que el incienso puede ayudar a mantener una estructura saludable en la piel. Y aquí entrenó, si ustedes tienen problemas de músculo esquelético, pues mezclarlo con el Deep Blue, ¿verdad? Ya de hecho, doTERRA sacó su barra de Deep Blue, que precisamente es este... Ah, no, es con copaiba, pero el incienso con el Deep Blue fue de las primeras mezclas que yo hice y que vi mucha, mucha efectividad. Bueno, el tercer link lo van a ver aquí. Si ustedes le pican a esto, y van a ver aquí en el blog de doTERRA, miren qué bonito este blog, es tan largo. Podemos ver muchísimas, es todo un artículo, ¿sí? Sobre el aceite esencial de incienso. Miren aquí lo que dice, para promover la salud y la inmunidad celulares. Y producir una respuesta inflamatoria saludable cuando se toma internamente. O sea, esta es una palabra muy clave y yo quiero que ustedes pongan atención, porque acuérdense que la raíz de todos los problemas actualmente de salud es por lo contrario a esto, ¿sí? Entonces, entre otros beneficios, con todos, ok, muchos usos. Fíjense lo que dice aquí, el incienso fue altamente estimado por las civilizaciones antiguas. Y para prácticas sagradas. Para algunas religiones, el incienso se correlaciona con una de las posesiones más preciadas de los tiempos bíblicos antiguos, ya que se consideraba lo suficientemente valioso como para ser dado un regalo a Cristo después de su nacimiento. El incienso también se usó durante las ceremonias religiosas como ungüentos para suavizar la piel y como perfume. El perfume o aroma que emite el incienso promueve sentimientos de satisfacción, paz, relajación y bienestar general, lo que explica su valor único en la antigüedad. Al igual que en su preciado pasado, el aceite de incienso es muy apreciado en la comunidad doterra y sigue siendo uno de los aceites esenciales más populares. ¿Dónde comprar aceite de incienso en doterra? Por favor, nunca cometan el grave error de hacerlo. Pues miren, yo también ya diría que ni siquiera lo hagas de mano en mano con alguien más. Si tú puedes ya pedir directamente en doterra y tener tu membresía gratis, pues ya pídelo directo con el que lo está haciendo, ¿no? Usos y beneficios del aceite, aquí nos dan varios. Puedes hacer un spray casero con aceite de incienso en una botella de vidrio y 20 gotitas de incienso y 20 de toronja y 30 de abeto de Douglas y sprayar la habitación y vas a tener un ambiente increíble. También lo puedes poner en alfombra, muebles. Imagínense ese espacio, va a ser como especial para estudio, para meditación. O sea, las irritaciones al afeitarse porque apoya a las imperfecciones y a la suavidad y a la apariencia bonita de la piel. También lo puedes hacer una fragancia relajante. También puedes, a ver qué más dice aquí, dice uno de los beneficios más poderosos es su capacidad de promover la salud, específicamente la función celular. ¿Cuándo se dañan nuestras células? Ustedes hagan esas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de condición de salud está dañando mis células? Ah, bueno, pues entonces ahí es donde empiezas con tu incienso en las mañanas, en las tardes, en las noches, dos gotitas, te lo pones, te lo tomas y lo inhalas, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. Dice, de hecho, doTERRA ha encontrado que el incienso es tan beneficioso para la función celular que lo utiliza en sus suplementos más vendidos, el paquete de vitalidad vitalicia de doTERRA. O sea, prueba este suplemento casero y experimente los beneficios celulares que puede necesitar. Maravilloso. Para la parte emocional, me dijo Carla, oye, mamá, ¿de qué vas a hacer tu clase? Me dijo, habla de las emociones, ¿no? Hablar de cualquier aceite esencial de doTERRA es hablar de las emociones. Aquí dice, también recordemos que es uno de los regalos del niño Dios, así es, me encanta ese aceite bíblico, gracias, Berito, sí, así es. Todos los aceites esenciales de doTERRA, todos promueven sentimientos positivos, de amor, de agradecimiento, muchos de libertad, muchos de, te aumentan el líbido, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que hacen? Miren, este es para cuando te sientes estresado, da la casualidad que el aceite esencial de incienso es una solución para eso. Los componentes químicos del incienso dan como resultado un aroma extremadamente poderoso que puede ayudar a disipar los sentimientos negativos, como el estrés. Si siente que las presiones de la vida están afectando su estado de ánimo, aplique incienso en la planta de los pies, la sensación y el aroma calmante promoverán sentimientos de relajación y de un estado de ánimo equilibrado, o sea, eso está bien bonito. Si buscas más formas de mejorar su estado de ánimo a través de este aceite, asegúrese de consultar la publicación del blog, Renueva tu estado de ánimo con Doterra, o sea, que busquen en el blog, aquí nada más le ponen buscar y les aparece, porque aparte de Doterra, acuérdense que tiene pues toda ya la lista de aromaterapia emocional, ¿no? Ay, tanta diversión al aire libre, desde correr por el pasto, andar en bicicleta por el camino, hasta plantar algunas flores de la temporada. Si sus manos están constantemente activos, fíjense que para el dolorcito de las manos, ¿no es que me estaba diciendo? Me duelen las manos. Se pone en su aceitito de incienso, se le agregan dos de lavanda, maravilloso. Prueba esta increíble menta estrella en el este y llena tu hogar con un aroma cálido y tranquilo. Crea esta mezcla, agrega una gota de incienso, una de sándalo, dos de pomelo, o sea, como que le pones el toque cítrico para tener una combinación que se llama estrella en el este, funciona muy bien para fomentar la relajación y estado de ánimo edificante. Eso de edificante es que te sientas de bonito estado de ánimo. Y aquí dice, les dejo mi testimonio porque ya me voy. Ok. Dice, ¿y es sobre la lavanda? Mejor cuando llegue la lavanda lo leo, ¿no? Ahorita que, o lo leo de una vez, que se viene el incienso para mí. Bueno, entonces. No, les dejo ahí todos los, de todos los aceites que vas a hablar, les dejo de cada uno de ellos porque ya me tengo que salir. Ah, ok. Entonces lo voy a leer cuando ya hayamos avanzado. Ajá. Muchas gracias. Entonces, está maravillosísimo, este, el rey de los aceites esenciales. Dato curioso. Dice, este árbol de baus, 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 que? Bauswellia sacra puede producir un par de libras de resina cada año. Si los árboles de bauswellia sacra se cuidan adecuadamente, el árbol puede producir resina durante cientos de años. Acuérdense que doTERRA cuida muchísimo, muchísimo, eh, las fuentes de lo que es todo el sourcing, de dónde vienen los recursos. Este, el aceite de incienso, miren, la química, a mi hermana que le encanta esto, el aceite de incienso continúa una mezcla compleja de monoterpenos, tales como alfa-pineno, limoneno, alfa-tujeno y beta-pineno. Esta, está intrincada mezcla de componentes funciona en conjunto para producir un aceite con muchos usos y beneficios. Estos componentes químicos 100% naturales, únicos, contribuyen a los efectos renovadores del aceite esencial de incienso cuando se aplica tópicamente, y la capacidad de soportar, apoyar diversas células del cuerpo cuando se toma de manera interna. Los monoterpenos también contribuyen a los beneficios aromáticos del aceite de incienso, incluida su capacidad para promover la relajación, y un sentido de atención para obtener más información sobre los componentes. puedes irte al blog de ciencia y ahí suscríbanse porque también está en español. ¿Y con qué se lleva bien? ¿Con qué combina bonito? Con la lima, el limón, la naranja silvestre, con ciprés, con lavanda, geranio, geranio, rosa, sándalo, en la milán, salvia, y para difundirlo. Bueno, hay mucho más que ustedes pueden ver, de hecho, si ustedes entran aquí al blog, al doTERRA, y le ponen incienso, salen ocho artículos diferentes, y más de cinco del blog, para hacer cremitas y cositas. Entonces, ustedes, dense su vuelta por el blog de doTERRA, que es lo, en donde más aprendemos, ¿no? Y de nuestras experiencias personales. Entonces, yo aquí puse el rey de los aceites, con su corona, con su corona.